Definitivamente uno puede hacer el oso en cualquier momento y en cualquier lugar Y la falta de un segundo idioma puede ser una de las causas ¿Quieres que esto no te pase? Sigue estas recomendaciones que te ayudarán a aprender inglés de manera súper fácil y divertida Comienza cambiando el idioma de tu celular, tablet y redes sociales Aunque no lo creas, esto va a ser de muchísima ayuda Cami, dice turrón, no entiendo ¿Turrón? Turn off ¿Y qué es eso? Santi, que lo apagues Hay un montón de aplicaciones para aprender inglés Duolingo no es la única Puedes descargar aplicaciones como Voxy, Wilingua, Buso, Learn English, entre muchas otras Estas te ofrecen diferentes métodos para aprender inglés También puedes utilizar en simples palabras Sí, en simples palabras Un canal en YouTube que te ofrece más de 400 videos para aprender inglés Y finalmente una de las formas que más me gustan Ver películas en inglés Pero no cualquier película Los filmes infantiles son los mejores Pon los subtítulos en inglés y aprende a relacionar lo que escuchas con lo que lees Pero definitivamente lo más importante es practicar, practicar, practicar Pero si lo que quieres es aprender inglés en el extranjero Visita el departamento de idiomas en el bloque I Allá te van a dar toda la información Comparte este video con tus compañeros y familiares Para que como tú, aprendan a hablar inglés Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales Ay, mis piernas